Comenzamos con las noticias. En el Consejo nuevamente se debatió el controversial proyecto de intervención del Estadio Municipal. Obras que a la fecha no se han entregado y se anunció que estas deberán estar terminadas en el mes de noviembre. De cumplirse esta nueva fecha de entrega del proyecto tendría casi un año de retraso, ya que inicialmente se dijo que se entregaría el Estadio Intervenido en el mes de diciembre de 2023. Y dando claridad, en este momento el proyecto está suspendido. Suspendido por dos temas muy importantes que le estamos dando claridad sobre, primero, sobre una adición que hay que hacer presupuestal al estadio, teniendo en cuenta que hay unas obras extras que se deben de hacer. Y en el momento la idea es que se reanude a más tardar el próximo viernes de la otra semana. Sí, quiero dar la mayor claridad y a los concejales y la comunidad que nos escucha y que nos puede ver, que la grama es una ruta crítica que ha tenido y que tiene la ejecución de esta intervención en el estadio. Primero, yo sé que en algún momento el ingeniero lo dijo, Didier, en la intervención pasada del consejo, por el pedido, el suministro, el transporte y todo lo que conlleva la misma. No es un insumo que lo podamos conseguir. Yo sé que es como frase de cajón, en la esquina, en cualquier ferretería, en cualquier depósito o en Medellín. Son insumos que son hasta importados, entonces sí es y será siendo una ruta crítica para el proyecto. Que ha tenido grandes inconvenientes, sí, eso no lo vamos a negar y no lo vamos a poner acá en tela de juicio de nadie, diciendo lo contrario. Pero esa misma dificultad que ha tenido es por el tema de la importación, legalización y la llegada al municipio de la grama para la instalación en el estadio, en la cancha. Con la buena gestión de la alcaldía, todo el tema que ha desarrollado en el desarrollo mismo de este proyecto, en más tardar de dos meses, llegar a la ejecución total del 100% del proyecto. Para algunos concejales las explicaciones no fueron suficientes y manifestaron que dar con más interrogantes que respuestas. Pues acá estuvieron en el consejo, nos dieron una fecha, garantizaron de que sí iban a entregar el estadio ya terminado para esta fecha y miren el incumplimiento. Yo sí realmente les pido que esta vez, o sea, no nos vuelvan el circo ustedes, porque uno lo toma así realmente, o sea, nos volvieron el circo. Vienen, cogen el recinto del consejo para que toda una comunidad lo vea y toda una comunidad se tranquilice con totalmente mentiras. Hay poca seriedad, veo que interventoría prácticamente le está tapando es al contratista, al contratista lo veo lo mismo, excusas tras excusas, y creo que realmente merecemos respeto. El municipio de Sonson merece respeto y el consejo merece respeto. Muchas gracias. Es que hay irregularidades como, por ejemplo, que ese convenio no contemplaba anticipos y se hicieron anticipos sin la ejecución de las obras. Por ejemplo, ¿cómo es que a octubre, a 29 o 30 de octubre, hacen un desembolso de 1.100 millones de pesos sin la ejecución de la obra? ¿Cómo el municipio desembolsa ese dinero sin la ejecución de la obra? Ahora, eso dice Contraloría en ese informe, ¿por qué esos anticipos que no estaban autorizados en ese convenio, ¿por qué no saltamos la ley 80 que da transparencia a la contratación como nos lo acaba de ratificar aquí Didier? Se hizo con una persona conocida. Cuando la ejecución de recursos públicos debe pasar por un proceso de contratación, que lo dice la ley 80, como siempre acá en el consejo lo hemos visto cuando estudiamos un acuerdo que trae una contratación. Yo les digo una cosa, yo me quedo más asombrado hoy. Más asombrado, me perdona de ese concierto de ustedes. No estoy diciendo concierto de delitos, pero es que es muy sencillo. Yo digo a Didier, sí, sí, entonces el convenio, entonces lo sacamos y entonces lo firmamos y entonces decidimos adjudicárselo a alguien conocido para que de pronto fluyera más fácil. Me perdona Didier, puede tener usted especialización en lo que sea, pero que yo sea capaz, yo representando al municipio decir, entonces no lo sacamos a licitación, pero yo creo que me interpreto eso, porque yo no sé por qué decidió el municipio, pero era que lo mejor era buscar a alguien conocido. Tan conocido y sabía tanto la provincia, el excelentísimo Miller, que tampoco sabía hacerlo, entonces buscó subcontratar con Innova, aquí está Innova. Entonces, pero Innova tampoco lo ejecutó, sino que buscamos a Baena. Mire cómo es la transparencia, mire cómo fue el análisis, mire cómo fue lo concienzudo de la jurídica o del municipio, que buscó a alguien conocido, como es el señor Miller. La provincia la conozco hace para ahí tres años, primera vez que lo veo. Pero bueno, pero fuera de eso, no, entonces como yo de pronto no tengo conocimiento, subcontratemos, primero. Lo segundo, yo sí digo, me perdonan todos ustedes, eso es una falta de respeto con Sonzón, con el alcalde, con la administración, con nosotros, con los jóvenes, con los niños, con todo el mundo. ¿Cómo que ustedes aquí en mayo? Y tranquilamente, mire cómo la certeza de ustedes, sí, asumimos que en junio 21 nosotros entregamos. Que la comunidad lo ha abordado en la calle, dice que nosotros como concejal no estamos haciendo nada, nosotros estamos haciendo y mucho, porque por parte del Partido Conservador es que se se instauró la demanda contra el proyecto del estadio, donde se encontraron muchas irregularidades en ese proyecto. Otra inquietud que tiene la comunidad, ya que tenemos aquí funcionarios de la administración, es este proyecto le compete a la administración pasada o a esta. Es decir, es decir, voy a aclarar, es decir, al doctor Edwin Montes o al doctor Juan Diego Zuluaga, que en mi conocer y en mi decir, en lo poco que yo conozco y perdonen, de parte de mi ignorancia, en parte de mi ignorancia lo va a decir, creo que este debate que estamos haciendo aquí, este problema con este proyecto, le debe pertenecer a la administración pasada, creo yo. ¿Que el alcalde debe estar pendiente de este proyecto? Obvio que sí. Pero, pues es una inquietud de la comunidad y mía también. La otra, como concejal de aquí del municipio de Sonzón, en cabeza de nuestro presidente del consejo, muy bueno sacar un oficio de parte del consejo municipal, en parte de la mesa directiva y nuestro presidente que está aquí, a la fiscalía y a la procuraduría, para que pongan lupa en los responsables de este proyecto, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Que vinieron precisamente todos ustedes aquí a decirnos mentiras, porque es mentira, mentiras porque se comprometieron a que el 21 de junio la obra estaba terminada. Y recuerdo el contratista que hablaba que en agosto estaban con todos los detalles a terminarse y hablaban de unos desagües y de unas cositas a veces y que sí iba a ser una adición a este tema. Pero a mí se me da más tristeza que hoy la obra que lleva un recurso gastado de 1.839.939.381 pesos y la obra no se vea con avance. Pero es inaudito que hoy, después de que el recurso está, que la gobernación hizo el esfuerzo, que el municipio hizo el esfuerzo, que el consejo, en su saber entender y aportándole también el granito de manera para esa excelente obra, que hayamos aprobado un empréstito de 652.983.217 pesos y que hoy la obra esté en las condiciones que está, da tristeza. ¿Cuándo hacen el acta de reinicio? ¿Y en cuánto tiempo entrega? Le pido el favor, que no entiendo por qué siempre el que responde y pone tiempo es ese, el interventor es el veedor de la obra y está objetivamente mirando si está funcionando o no. Para mí debe ser el ejecutor, que no lo veo aquí, pero que el que inició esa cadena fue la provincia, que nos diga. ¿Por qué razón? Porque usted es el responsable. Sí, interventor, con todo respeto, yo sé que estás diciendo que no, pero es que vos no sos el dueño de las máquinas, vos no sos el dueño de la cuadrilla, es el responsable del contrato, por favor. ¿Cuándo se reinicia? Y que nos diga cuándo puede terminar. Así te rías de ir después, pero me perdona, respeta a la gente. Y le digo, yo personalmente, creo cuando vea la obra. Está bien. Cuando la vea. Las acciones hablan por sí solas. Porque le digo, lo que ha pasado es una falta de respeto con toda la comunidad sonzoneña, con los jóvenes, con los adultos. Con todos. Porque yo pienso que ha sido más irresponsabilidad el contratista por todo lo que ha pasado. Aquí vienen y nos hablan muy bonito. Y por eso vuelvo y le repito, yo creo cuando vea la obra. Está bien. Y yo, y ahorita lo decía el doctor Miller, yo lo invito. Y voy a ir. Cuando usted termine la obra, yo voy a ir. Pero tampoco los voy a felicitar por todo lo que ha pasado. Porque esto es un trabajo. A ustedes les pagan también por hacer esto. Esto no es, esto no es que ustedes nos están regalando a nosotros, sino nosotros. Y a ustedes con el presupuesto de nuestro municipio, se les paga a ustedes también para que hagan estas obras. Pero yo sí le pido, doctor, de que ahora sí se hable seriamente y que se inicie. Porque en verdad, yo pienso que las mentiras que han pasado por este consejo, es que aquí hemos tenido varias, varias sesiones. Y así como usted viene así humildemente hoy, como vieron los otros, los otros doctores, el doctor Miller y el interventor. Yo a veces también interventor y me disculpará. Estoy también como de acuerdo con lo que decía el concejal Selina Hora Rato. No piensa que como que están unidos ahí y como que, no, no hagamos nada. No, no, no. Yo sí le pido más respeto con la comunidad de Sonzón. Ya se vuelve aburridor, pero es muy triste ver cómo está el municipio y los jóvenes sin dónde practicar el deporte y el fútbol, que es el que mueve todo. Y a toda hora con mentiras, mandando gente nueva. Pues ni tiene la culpa. Y nosotros menos. Acá necesitamos a ver el contratista que irá a la cara. Pero esto sirve como un espejo. Yo le pregunto a usted, por ejemplo, en el plan de desarrollo aprobamos unos proyectos muy importantes para estos cuatro años que llevamos. Y pongamos mucho cuidado a quien vamos a contratar para estos proyectos. Porque estas empresas no merecen un proyecto de estos. Que se burlan de la comunidad, de la juventud. Este es un municipio que está saliendo adelante por muchas cosas. Y se burlan de él de esta manera. O sea que no somos tampoco, es que nos respeten. Y entonces los proyectos que vengan, que no vayan a meter la pata, pues vulgarmente lo digo. Como le hicieron con esta empresa. Por ahora a esperar que la nueva fecha que se ha dado, sí se cumpla. Y que para el mes de noviembre la comunidad de Sonzón por fin pueda tener un nuevo estadio municipal al servicio de los deportistas.